Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca anuncia medidas fuertes en su estadio. La directiva del Deportivo Toluca FC dio a conocer en un breve comunicado que atendiendo las recomendaciones y con la finalidad de que las instalaciones del Estadio Nemesio X sigan siendo seguras al 100%, el tema de la salud es prioridad, por lo que queda prohibido fumar en el interior y en los accesos. Hacemos de su conocimiento que en cumplimiento al decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del reglamento de la ley general para el control del tabaco que entró en vigor el 15 de enero de 2023, en específico a lo establecido en el artículo 65bis. El Deportivo Toluca Fútbol Clubs ADCV informa lo siguiente. Queda prohibido fumar en el interior en los accesos del Estadio Nemesio X, se lee en el comunicado. El club destaca que el objetivo es que la experiencia de los aficionados en el estadio sea inolvidable en el cual se disfruta de buen fútbol. De esta forma el inmueble se suma a los otros espacios libres de humo de tabaco como patios, terrazas, balcones, parques de diversiones, áreas de juegos, deportivos, hoteles, playas, centros de espectáculos, canchas, plazas comerciales, mercados, hospitales, clínicas, iglesias, restaurantes y bares. Por otro lado, Toluca enfrentará al Atlas y a Houston Dinamo el mismo día. Los Diablos Rojos de Toluca tendrían un problemón a principios de febrero, ya que tienen programados dos partidos el mismo día. Uno contra los rojinegros del Atlas correspondiente a la jornada 1 del clausura 2023 de la Liga MX y otro ante el Houston Dinamo en la Leagues Cup. Cabe recordar que el partido ante los zorros de la fecha aún no tuvo que posponerse, debido a que la cancha del Estadio Jalisco se encontraba en pésimas condiciones para recibir el encuentro, y la Liga MX lo ha programado para el 1 de febrero, misma fecha en la que jugarán la Leagues Cup contra el equipo de la MLS. Esto no sería algo nuevo en el equipo de la capital mexiquense, ya que en el 2006 tuvieron que disputar el repechaje de la Liga MX ante los Jaguares de Chiapas y se enfrentaron a Colo Colo de Chile en la Copa Sudamericana. Aún podría haber un movimiento en el calendario de la Leagues Cup para no empalmar los partidos, pero en caso de no ser posible, Nacho Ambriz podría mandar a la Sub-20 a disputar el partido ante Houston Dinamo, ya que el encuentro ante los rojinegros tendría mayor importancia. Para terminar, el Toluca contra León será por TV abierta. El duelo del domingo en Toluca será televisado en señal abierta. El Club León se medirá a los Diablos Rojos del Toluca el próximo domingo en duelo correspondiente a la jornada 4 del torneo Clausura 2023. Se tratará de la segunda visita que la fiera registre en lo que va del certamen, por lo que el Estadio Nemesio X será el escenario para el choque entre Esmeraldas y Escarlatas. La buena noticia para la afición merdiblanca que no pueda realizar el viaje hasta él, infierno. Será que tú ni específicamente el canal de las estrellas será por donde el partido sea transmitido. El duelo es además llamativo porque registrará un nuevo enfrentamiento entre los Verdes y el conjunto dirigido por Ignacio Ambriz. El duelo se tiene contemplado para realizarse en punto de las 12 horas tiempo del centro de México. En lo futbolístico, los dirigidos por Nicolás Larcamón buscarán regresar al camino del triunfo luego del doloroso descalabro en Ciudad Universitaria ante Pumas.